Este año, en particular, la meta de trasplante de riñón ya se superó, la meta de trasplante de córnea también fue ampliamente superada y en trasplante de corazón ya llevamos 16. Este fin de semana tuvimos dos donaciones del hospital de Zacatecas. Un paciente donó hígado para una paciente de nuestro hospital. Bueno, la otra donación que tuvimos fue el día viernes. Ese día se realizó un trasplante de corazón para un paciente que teníamos en espera de dos órganos, corazón y riñón. Realmente es un personal muy bien calificado, se sacan 10. La verdad, los felicito a todos.